Luis Gómez MacPherson, nacido en 1963 en Cádiz, está especializado en la pintura al óleo. Inicia sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, completándolo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Además, realizó un curso superior de dibujo dirigido por Antonio López y Antonio Saura, en la Fundación Ratti de Italia. La técnica de pintura al óleo le permite sacar de los insignificantes objetos la mayor plasticidad posible, transformándolos en parte integrante de la obra. Su obra, TVO, representa el transcurso del tiempo y cómo éste afecta a la capa exterior de sus motivos, haciéndoles perder propiedades primitivas, pero engrandeciendo su carga interior en todos los aspectos.